La lactancia materna es un proceso natural integrado en la función de reproducción de los mamíferos. No hay por qué pensar que una mujer que ha gestado a su bebé no va a poder amamantarlo. El pecho de la mujer es el órgano encargado de producir leche de la misma manera que el corazón bombea la sangre o los pulmones reciben el oxígeno. Las mamas completan su desarrollo que ya fue iniciado en la fase emprionaria durante la adolescencia, cuando reciben el estímulo hormonal necesario durante el primer embarazo. Tras el parto, siempre que se produzca a partir de la semana 24 aproximadamente, las hormonas prolactina y la oxitocina serán las responsables de la producción y salida de la leche respectivamente. Inmediatamente después del parto, el recién nacido tiene un periodo de gran alerta que dura dos horas aproximadamente, donde busca a su madre y más concretamente el pecho de su madre. Es muy importante que lo encuentre y si no lograra engancharse en esas primeras dos horas, tiene que permanecer en contacto piel con piel hasta que lo logre. El pecho, durante el tercer trimestre de embarazo, ya tiene la primera leche, el calostro, que es el alimento idóneo para el bebé durante los primeros días. La capacidad del estómago de un recién nacido es de unos pocos mililitros, por lo que no necesita más que una pequeña cantidad de calostro. El estímulo del bebé succionando el pecho es muy importante para que ese calostro se convierta primero en leche de transición y después en leche madura. Esta le aportará el alimento óptimo y la cantidad necesaria al bebé a partir del tercer día aproximadamente. Si por algún motivo el bebé está separado de la mamá y no puede succionar directamente del pecho, siempre que sea posible, la madre estimulará su pecho manualmente para extraer el calostro y administrárselo al bebé con una técnica que interfiera lo menos posible con la lactancia materna al pecho, como puede ser el método dedo-jeringa. Para que todo este proceso funcione, el bebé debe estar en contacto directo con la madre el mayor tiempo posible, especialmente los primeros días de vida. El recién nacido, que viene de estar dentro de su madre, espera encontrarse al menos encima de la madre. Tanto el pecho para producir la leche, como el recién nacido para satisfacer sus necesidades, requieren de una succión muy frecuente, casi continua durante los primeros días. Lo habitual es que el recién nacido haga unas cuantas succiones y se quede dormido enseguida, por eso ha de tener la oportunidad de succionar con mucha frecuencia, más de 10 o 12 veces al día inicialmente. Después irá progresivamente distanciando un poco las tomas y haciéndolas más eficaces. Es importante tener en cuenta que el bebé es el que sabe si necesita mamar o calmarse, o encontrar el apego de su madre. Por ese motivo, no parece razonable limitar el número de tomas o establecer horarios rígidos. No debemos esperar a que el bebé llore para ofrecerle el pecho. El llanto es un signo tardío de hambre. Es más fácil que el bebé se enganche al pecho si se encuentra en una fase de alerta tranquila. La producción de leche responde a la oferta y la demanda. Cuantas más veces vacíe un bebé el pecho de su madre, más leche se producirá. Ten en cuenta que una única madre es capaz de amamantar a uno, dos o hasta tres bebés. No debemos olvidar que un pecho excesivamente lleno envía un mensaje a la hipófisis para que no se produzca más leche, pues parece que sobra. Por esta razón, para garantizar una buena producción, una vez que ya se ha instalado la lactancia, es necesario que se vacíen bien los pechos en cada toma. Dar el pecho ha de ser una experiencia positiva para la madre y para el bebé. Si no fuera así, no dudéis en pedir ayuda a los profesionales de la salud. El dolor, al amamantar, las grietas en los pezones no deben asumirse como normales. Estas dificultades tampoco han de ser el final de la lactancia. Casi siempre se originan por malas posiciones del bebé al succionar el pecho, que en la mayoría de los casos pueden resolverse con apoyo profesional. El Hospital Rijuan Carlos está comprometido con la promoción de la lactancia materna. Todos los profesionales que te atienden tienen una formación específica en lactancia materna y además contamos con una consulta específica de la lactancia a tu disposición si lo necesitas. Los profesionales pueden facilitarte una cita. También existe un correo electrónico al que puedes dirigirte. Consulta de lactancia arroba hospitalreyjuancarlos.es